¡El reno! ¡Hola amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro Hero. ¡Mira lo que tengo, Hero! ¡Es un frisbee! ¿Quieres jugar? ¡Ve! ¡Bien hecho, Hero! ¡Otra vez! ¡Ve! ¡Oh, hola! ¡Tú corres muy rápido! ¿De dónde saliste? Parece un reno. Me pregunto cómo llego al jardín. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡Sonríe! ¡Hola, Katie! ¿Qué encontraste? ¡Hola, Leo! El animal que encontraste es un reno joven y como es pequeño es una cría. ¿Un reno? ¿Como los animales que tiran del trineo de Santa Claus? ¡Sí! ¡Tienes razón! Los renos se encuentran en el norte de Europa, Norteamérica, Groenlandia y Asia. Viven en las montañas, bosques o en la tundra. ¿La tundra? La tundra es una tierra grande y plana. Es un lugar muy frío que siempre está cubierto de nieve. Y la tundra casi no tiene árboles. Para encontrar comida como pasto y plantas, los renos viajan a las regiones más frías durante el verano y viajan a las zonas más cálidas durante el invierno. Estos viajes se llaman migración. Los renos pueden viajar hasta 5.000 kilómetros por año. Es muy útil que los renos sean muy rápidos. Un bebé reno puede correr a los 90 minutos de haber nacido. Sin embargo, los renos enfermos, los viejos y las crías son presas fáciles para los depredadores, como águilas, lobos y pumas. Es porque no son tan rápidos como los renos adultos y saludables. Las madres siempre están cerca de sus hijos cuando emigran. A esta cría debieron separarla de su madre. Vamos a regresarla. ¡Acompáñenos! ¡Qué gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! ¡Qué raro! ¡Las huellas terminan aquí! ¿A dónde fue la manada? ¡Oh, no! ¡El reno saltó al agua! Tranquilo, Leo. Los renos pueden nadar muy bien. También nadan durante la migración. Entiendo. Entonces la manada cruzó el río nadando. Vamos a seguirlo. El reno casi se detiene. ¿Qué pasó? Aquí dice que las crías del reno no tienen la fuerza para cruzar todo un río tan grande como este. ¡Oh, no! ¡Qué haremos! ¡Ya sé! Usaré esta soga para acercar al reno. ¡Allá va! ¡Oh, no! ¡La corriente es demasiado fuerte! ¡Excelente, Hero! ¡Bien hecho! ¡Estuvo cerca! ¡Le salvaste la vida, Hero! ¡Mira! ¡Ese reno debe ser la madre de la cría! ¡El vínculo entre la madre y una cría es tan fuerte que se reconocen por el olor! ¡Lo logramos! ¡Encontramos la manada y a la madre del reno! ¡Bien hecho, amigos! ¡Cero! ¡Cero! Encontramos a un reno joven en el jardín. ¡Aprendimos que los renos corren muy rápido y que emigran a lugares más fríos durante el verano! ¡Seguimos la manada de renos y dejamos a la cría con su madre! ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡Seguimos la manada de renos y dejamos! 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 Gracias por ver el video.